Comienza una nueva historia a través de este guerrero mexicano. Quiere seguir haciendo historia, quiere seguir, no quiere parar. Olimpíneo, ahora campeón de UFC. Ahora dame la pasión de 135 lbs. Mientras más grande es el desafío, más grande es la recompensa. Todavía campeón de esta división, T.J. Dilla Show. ¿Considerado uno de los mejores atletas de la categoría o el mejor de la historia? Sejudo, creo que voy a pasar por ti. Si quieres luchar conmigo, estoy por ti. Y en UFC viene a hacer historia. Super pelea, dos campeones frente a frente. De la pelea, división, peso gallo. Él sabe quién es el número uno. Yo no pienso que soy el mejor campeonato del mundo. Tengo la fuerza, tengo la rodilla, tengo la poder de golpear. ¡Oh! Henry Sejudo. Voy a pasar por ti, estoy en esa posición. Te voy a golpear. Dos campeonatos en divisiones diferentes y que esta noche hará historia. Pero aún no voy a morir. ¡Gracias!